Buenas noches, muy agradecido a los compañeros y compañeras que organizaron estas jornadas por la invitación. Celebro que publique la obra de León, que en vida fue muy ninguneado, como él tantas veces se quejaba, así que me parece un pequeño avance que por lo menos se publique en sus libros. Yo escribí algo sobre el pensamiento de León cuando falleció, que está en internet, nosotros lo publicamos donde podemos, en las páginas alternativas, pero algo se publicó desde, suena muy petulante, por ahí muy soberbio, muy rimbombante esa expresión, la izquierda revolucionaria, ¿quién se puede autopostular como la izquierda revolucionaria? generaría risa, pero digamos, desde una izquierda marxista, sí escribimos sobre León, aunque es demasiado grande esa expresión que por ahí utilizaste, pero sí cuando murió escribimos, no salió en los grandes medios, obviamente, sale en las páginas alternativas que no tienen la llegada que tienen los grandes medios, pero sí escribimos sobre León. Así que voy a intentar tirar o compartir algunas hipótesis, no sé, algunas ideas que se me ocurren, tratando de eludir la tentación, salvo que uno sea un loco o un sordo, después de escuchar todo lo que se escuchó hoy, venir y hablar como si nada, es raro, o sea, lo que a mí más me tienta es contestar, o sea, tomar como interlocutores a los compañeros que hablaron antes, porque si no son monólogos que se suceden, lo cual me suena medio loco, ¿no? Pero bueno, voy a tratar, digamos, en la medida de que pueda, de ceñirme, digamos, no a contestar a lo que fuimos escuchando o a opinar, sino a lo que más o menos tenía pensado decir. ¿Desde dónde hablamos de León? Bueno, hablamos desde la amistad, de la política y de discusiones teóricas, ¿no? Desde los tres lugares, por eso cuando el compañero que no lo conozco me presentó, dijo, bueno, entre otras cosas, amigo de León, me gustó porque desde ahí hablamos, ¿no? Lo conocí hace unos 20 años más o menos, y acá sí voy a contestar, no contestar, pero voy a tomar, digamos, el guante de cierta provocación que se tiró hoy, que como le decía a uno de los compañeros organizadores, lo mejor era no contestar la provocación, pero es muy difícil no contestarla con ciertos temas. Entonces, ¿cómo lo conocí a León? Y tomo la provocación que se dijo hoy a la tarde, y porque para nosotros sí es pertinente la pregunta, ¿qué hiciste durante la dictadura? ¿Vos dónde estuviste? ¿Con quién estuviste en el 76? ¿De qué lado estuviste? Y para mí no es una pregunta impertinente, o de un atrevido, o de un loco, y menos de un policía, al revés, al revés, a un policía había que preguntarle vos dónde estuviste. Entonces, a partir de esa pregunta, que para nosotros no es impertinente, es más pertinente que nunca, incluso hablando estrictamente en el terreno de la filosofía. Si los europeos se permiten debatir durante décadas la complicidad de Martín Heidegger con Adolfo Hitler, hasta el día de hoy, y tuvo que ser un chileno, un hermano chileno, Víctor Farías, el que les recordó la complicidad de Heidegger con los nazis, en aquel libro que generó tanto quilombo en el año 87, si no recuerdo mal, Heidegger y el nazismo, que si no lo leyeron se los recomiendo, creo que era de Fondo de Cultura Económica, si los europeos se permiten discutir ese tema, por no hablar de Gentile con Mussolini, en fin, y bueno, Franco, ¿por qué en Argentina, en América Latina, no lo podemos discutir? ¿Por qué es impertinente esa pregunta? ¿Es recontra pertinente para los europeos? Incluso la cultura francesa, ¿fueron colaboracionistas o no cuando los nazis estaban ahí? ¿Se siguen haciendo películas, se siguen escribiendo, hay debate? Si los europeos se permiten discutirlo, ¿por qué los argentinos no lo podemos discutir? ¿Por qué acá es impertinente? Yo creo que el que responde de esa manera o se siente perturbado es porque su conducta no fue la mejor. ¿Por qué? Si no tenés nada que esconder, ¿por qué no podemos discutirlo? Y justamente a partir de esa pregunta, que consideramos más pertinente que nunca, nos conocimos con León, porque con un grupo de pibes en aquella época publicamos algo que ya estaba publicado, tampoco hicimos nada extravagante. Sacamos de un estante perdido del Instituto de Filosofía de la UBA, donde estudiamos nosotros, y lamentablemente no pudimos tener a León como profesor cuando estudiábamos en aquella época, y no porque León no quisiera, sino porque no lo dejaban, por eso me parece buena noticia que por fin, lamentablemente después que se murió le dan bola y se publican sus libros, pero sacamos de un estante perdido del Instituto de Filosofía las actas del Congreso de Filosofía de 1980, cuando ya en la ESMA se habían cansado de torturar y violar, y en Campo de Mayo lo mismo, y en todos los campos de concentración, Congreso de Filosofía de 1980, donde lo abre el brigadier Cacciatore y lo clausura nada menos que el gran filósofo general Jorge Rafael Videla, y el grueso, no todos, pero muchos de nuestros profesores fueron a ese congreso de Videla, y brindaron en el Teatro San Martín, chin chin, con el general Videla y con los genocidas, de la ESMA y de Campo de Mayo. Entonces, simplemente sacamos de un estante un libro que ya estaba publicado por los militares y volvimos a publicar las actas. Se armó un quilombo, se armó un quilombo, porque eso estaba en el olvido y este régimen parlamentario que tenemos desde el 83 hasta hoy, como el mismo León tantas veces dijo, no quiere recordar que es este régimen, esta forma de convivencia que tenemos, que quisiera ser una democracia pero nunca lo termina de ser, etc., es hija del terror, es hija de haber desaparecido a 30.000 personas, es hija de la derrota de Malvinas, en fin, son verdades que todos sabemos pero de las que no se puede hablar. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a hablarlas y vamos a hablar del papel de los filósofos, entre comillas, argentinos, con Videla. Y la Universidad de El Salvador no fue solo la UBA la que tuvo vinculaciones con la dictadura, la Universidad de El Salvador, si no recuerdo mal, en 1977 nombró doctor honoris causa al almirante Macera. Entonces, bueno, es lo que ya sabemos, creo que ya lo sabemos y si no hay que saberlo. Y todo eso está en internet, Google, que es del imperialismo pero no permite conocer cosas, Google, Congreso de Filosofía, 1980, y ahí van a salir los documentos, búsquenlo. Y a partir de ahí se armó un quilombo terrible y León promovió esa movida que hicimos. Nos alentó, nos apoyó, estaba feliz, entre comillas feliz, porque no era algo saludable para celebrar, pero bueno, estaba contento, estaba conforme que haya una nueva generación que retomara, digamos, ese impulso irreverente y que cuestionara a los que fueron cómplices del terror. Cómplices muy mediatizados, es verdad, quizás no aplicaron la picana en la vagina o en los testículos, pero bueno, fueron a un congreso con Videla para demostrarle al mundo que los argentinos somos derechos humanos. León apoyó esa movida. Hicimos dos presentaciones de esa revista que tanto quilombo generó, dialéctica era, yo pertenecía, creo que sigue saliendo, ya no pertenezco hace años, pero León, hicimos dos presentaciones, una en Filosofía y Letras, la otra en Sociales, dos facultades de la UBA. León fue a las dos. En una de ellas incluso vinieron las Madres de Plaza de Mayo, que se filmó y la intervención de León, vaya a saber dónde quedaron esos materiales. León participó en las dos movidas. Y al mismo tiempo que así nos conocimos, nos conocimos a partir de ahí, después trabamos una amistad y bueno, nos conocimos a partir de esta pregunta tan pertinente, ¿no? Y en la misma movida León le respondía a las autoridades de esa época del Conicet cuando lo quisieron cagar por su primer informe sobre la cosa y la cruz. La cosa y la cruz, él lo presenta, antes de publicarlo como libro, él lo presenta como informe de investigación del Conicet. Lo reprueban. Lo reprueban a León. El tipo que había estudiado la Sorbona, que ese con Lucien Goldman, con Merleau-Ponty, y lo trataron de humillar como si fuera un pibe que no estudió la lección. Y le reprueban el informe a León. Entonces León, en lugar de achicarse, redobló la apuesta, se apoyó en el movimiento juvenil de ese momento y publica la réplica a los que lo cagan en el Conicet. Bueno, como parte de toda esa movida lo conocimos. Así fue el inicio de nuestro vínculo. Después lo conocimos en otras instancias, en las cáteras Che Guevara, que hubo varias, en la UBA, en la Universidad de las Madres, en el Hotel Bowen. Algunos de los que organizan esto, compartimos en algún momento esa movida. Después fue candidato a rector de la UBA, como se mencionó hoy muy al pasar. Que él siempre decía, bueno, es simbólico, porque todos sabíamos que no iba a ganar. Pero decía, pero ¿quién dijo que lo simbólico no es efectivo? Y lo promovimos también como parte de una movida plural, candidato a rector de la UBA. Después otras cosas menos conocidas, por ejemplo, con José Luis Mangieri, que acabo de ver que publica en la Biblioteca Nacional un libro sobre la rosa blindada. Cuando quisimos reflotar como editorial la rosa blindada, a pulmón, sin apoyo institucional de nadie, con plata en nuestros bolsillos, Mangieri, me acuerdo que nos dijo, pidámosle a León que escriba algo sobre la cuestión judía, y sobre Israel, volvamos a debatir la cuestión judía. Bueno, después se pinchó el proyecto porque no tuvimos plata, porque no teníamos apoyo de nadie, pero en el proyecto estaba pedirle a León que volviera a escribir, no ser judío, pero digo, a ver, bueno, actualicemos este debate. Por otro había lo hizo, porque sé que creo que Editorial Gediza sacó una compilación de escritos con Daniel Benzaid, textos de Roman Rosdolski, no me acuerdo quién más, sobre la cuestión judía de Marx. Así que por otra vía lo hizo. Bien, lo invitamos al Seminario del Capital, teníamos un seminario durante mucho tiempo de lectura de la metodología del Capital, León vino, participó, y sacamos un libro después sobre ese seminario, le dijimos, ¿qué querés? ¿Querés publicar tu intervención? No, publicá mi crítica al tu ser. Entonces nos envió, incluso creo que antes que saliera el ojo mocho, que después lo sacó el ojo mocho, la crítica a la autobiografía de Althusser, el porvenir es largo, el porvenir dura mucho tiempo, también estaba encantado de la vida, de criticar al althusserianismo, y salió, creo que dos o tres ediciones hubo de ese libro, el Capital, Historia y Método, y en el apéndice vienen invitados. Uno de ellos es León, en la Universidad de las Madres, bueno, después presentó un libro mío, el primer libro que escribí lo presentó León, discutiendo para variar, me llamó todo el día mientras lo iba leyendo, no me citaste, capítulo 8, no me citaste, y era difícil, o sea, el vínculo con León, justamente para no hacer una geografía, y no construir un fantasma que no es, era divertido, siempre rico, a veces complicado, a veces estaba de súper buen humor, a veces estaba malhumorado, y padecía esto del ninguneo, porque era un pensador de alto vuelo, como bien se dijo por acá, y hoy a la tarde, de nivel universal, y no le daban bola, o sea, él no podía dar clase en la carrera de filosofía, y no es porque no quería, porque no lo dejaron nunca, creo que desde 1983 para acá, lo dejaron dar un seminario, que no sé, de noche, sobre Clausew, y yo no llegué por la edad a cursarlo, pero un seminario, no lo dejaban ni pisar la facultad, lo invitaban los estudiantes a dar charlas, siempre en horarios extravagantes, fuera de la currícula, esa es la verdad de la milanesa, para ver la historia real, y después hasta me tocó, que sea jurado de una tesis de doctorado, donde discutimos un montón, dentro de la defensa de la tesis, y cuando después nos fuimos a un bar, a seguir peleando y discutiendo, porque además nunca creyó, creo, en esta jerarquía falsa de los doctorados, de toda esta cosa tan mediocre, que se instaló a partir de los 90, de todos los títulos de posgrado, doctorado, y él, aún siendo doctor en la Sorbona, medio que siempre se cagaba de risa, lo miraba con mucha distancia, bueno, así que el vínculo fue muy largo, fue muy largo, después también se mencionó por acá, bueno, no se lo lee, la izquierda no lo lee, nosotros la izquierda sin sujeto, lo dimos en escuelas del movimiento piquetero, lo dimos en la escuela del movimiento sin tierra de Brasil, el movimiento sin tierra de Brasil, tiene una escuela que se llama Florestan Fernández, donde todos los años van 100 pibes de América Latina, a formarse durante cuatro meses, están ahí estudiando economía, política, filosofía, y ahí dimos la izquierda sin sujeto, o sea, sí llega a otros lugares que quizás no salgan en la tele, o no salen en los grandes diarios, es más silencioso, más subterráneo, pero sí tiene presencia, quizás no toda la que debería tener, en fin, su personalidad, muchos han hablado, yo creo que es una personalidad múltiple, todos los testimonios que podemos escuchar hoy, al mismo tiempo son todos verdaderos, porque son distintas caras de León, León no era un tipo unidimensional, por eso sus amistades eran muy variadas, y sus interlocutores e interlocutoras eran muy variados también, y nosotros nos vinculamos con León desde la militancia y desde el marxismo, ese es el ángulo que nos unía, y sabemos que al mismo tiempo tenía otros, y está perfecto, tenía una personalidad múltiple, por eso lo que yo les puedo compartir es, este ángulo que fue el que nos unió, pero que me consta que fue así, por eso no fue un crítico del marxismo, fue un crítico de cierto marxismo, pero a otros marxismos lo veía con mucha simpatía, y no solo a nivel académico, él fue a la cárcel a ver, si no recuerdo mal, a los presos políticos de la tablada, o sea, tuvo decisiones muy jugadas, muy jugadas, su estilo, también yo puedo dar una mirada, hay muchas posibles, creo que lo central es que pensó siempre a partir de su propia realidad, por eso fue un gran pensador, porque nunca repitió autoridades consagradas, si ustedes se fijan, hay pocas citas en León, no es un escritor de la nota al pie, hay muy poca nota al pie, pero no porque no lea, sino porque no es sumiso ante los pensadores, no es obediente, no necesita todo el tiempo apoyarse en un hombre prestigioso, sino que a partir de pensadores de alto vuelo, elabora y produce un pensamiento propio, por eso en su estilo hay tan poca nota al pie, tiene un estilo de escritura completamente diferente, y yo diría incluso antagónico, al que se instaló hoy en día, en los papers universitarios, que es pura cita, pura bibliografía, y todo tiene que ser del mes pasado, algo de hace dos años viejo, que puede ser cierto en la medicina, pero en la filosofía la verdad que no es así, y entonces León reflexionaba tranquilamente sobre un pensador del siglo IV después de Cristo, o un griego, un judío de hace dos mil quinientos años, o uno que escribió el mes pasado, y muchas veces sin citarlo, entonces su estilo no es sumiso, hasta en el estilo de escritura es desobediente, y pensó a partir de la propia realidad, que no es solo a partir del ombligo, sino de la propia realidad social, política, histórica, también subjetiva y personal, yo creo que esencialmente su filosofía la elabora a partir de su propia historia, eso se puede corroborar en el plano político, no hay tema del último medio siglo sobre el cual no haya escrito, el peronismo, la insurgencia político-militar, las dictaduras, la guerra de Malvinas, el imperialismo, sobre el Estado de Israel, el sionismo, por eso estoy tentado de irme para ese lado, pero él escribió con nombre y apellido, él dijo Estados Unidos son los herederos del nazismo, el imperialismo norteamericano es el heredero contemporáneo de los nazis, fue terminante en eso, y no era un agitador berreta de que se limitaba a escribir volantes, no, desde una reflexión de alto vuelo decía el imperialismo norteamericano, y usaba la palabra imperialismo, y no la pensaba como fuera de moda, es el heredero del nazismo, y el Estado de Israel es genocida y terrorista, lo dijo con nombre y apellido, porque hoy a la tarde se tiró como una butada, está bien, o sea, el gesto no está mal, para romper el clima de agiografía, que toda jornada de homenaje tiene, no está mal el gesto de provocar al público, pero había un poquito de ignorancia en esa provocación, porque él con nombre y apellido dijo, no, el Estado sionista es un Estado genocida y terrorista, citaba a Martín Buber, y hay una cantidad enorme que no hay tiempo ahora, pero incluso citaba a grandes pensadores judíos que habían cuestionado la política sionista, y no de ahora, esta masacre que no la llegó a vivir, porque se murió hace un par de años, pero ya Abra, ya Tila, bueno, cada vez que el Estado de Israel hacía esas barbaridades, él dijo con nombre y apellido, nunca nos vamos a olvidar la complicidad del Estado de Israel con la dictadura militar, del general Videla, porque el Estado de Israel masacra a otros pueblos en nombre de la defensa del pueblo judío, pero en Argentina hay cálculos que de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, 1.500 eran de origen judío, el Estado de Israel no movió un dedo para defenderlos, entonces un verso total de que defiende al judaísmo, y León se encargó de remarcarlo y remarcarlo. Cuento como anécdota que Herman Schiller, otro compañero de la misma, digamos, no sé, tendencia, tribu, como la quieran llamar, lo invitaba al movimiento judío de derechos humanos, y León respondía, pero yo no voy a ir con los que usan gorritos, déjame joder, y también usaba el humor, como una característica propia. En fin, no hubo tema político que no tratara, y en la cuestión filosófica yo creo que si tuvo una virtud fue que nunca se sintió el ventríloco local o el lorito regional de un pensador europeo. Soy el epígono privilegiado de X, el que esté de moda. Nunca lo fue, aún habiendo tenido vínculo directo con nombres muy importantes de las ciencias sociales y de la filosofía, pero él fue el discípulo de quién. ¿De quién podemos decir que fue el pichón? ¿El pichón de quién? No fue pichón de nadie. Y está muy bien, hay que tomarlo como ejemplo en ese punto, porque nuestro campo intelectual es muy colonial y muy dependiente, en todas sus vertientes. No, entonces siempre en los 80 Foucault y después Bourdieu y después Negri y Deleuze, por eso a mí me causa un poco de gracia, yo por deformación profesional, como tengo que paramorfar, dar clase de filosofía, siempre discutimos a qué le llamamos filosofía contemporánea. Y muchas veces, no con malas intenciones, pero se termina aceptando como pensamiento contemporáneo o filosofía actual a una escuela en particular que se apropió del nombre contemporáneo y actual y todo lo que no pertenece a esa escuela que es muy pequeña, parece que no es actual ni es contemporánea. ¿Cómo se llama esa escuela? El postestructuralismo francés y sus derivados. Llámala autonomismo, llámalo postmodernismo, como quieras. Lo que no pertenece a esa escuela parece que no es contemporáneo. Entonces por eso cuando se decía qué gran pensador león, lástima que sea inactual, o qué gran pensador león, lo celebramos por ser inactual, pregunta, ¿a qué le llamamos actual? ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene la propiedad y la escritura de la filosofía contemporánea? ¿Quién es el propietario del departamento que se llama filosofía contemporánea? Que nos muestre la escritura. Y si tiene la escritura, sospechamos que es trucha. Porque hemos tenido la oportunidad de hablar. Aparte de ese departamento, supuestamente, ¿dónde queda? En París. Por eso es que seguimos siendo una colonia intelectual. Que en economía dependemos de los yanquis, pero en la cultura seguimos siendo una colonia francesa. Por eso en América Latina muchas veces a los argentinos nos bardean y nos hacen chistes un poco hirientes, no solo con el mundial. En general, si ustedes hablan con otros compañeros de América Latina, siempre se ríen de nosotros. Y con justicia se ríen. Porque la Argentina, aunque todo el mundo lo insulte a Borges, somos los europeos en América y mentalmente seguimos siendo peones de París. Pero ni siquiera de toda la intelectualidad de París. De una escuela. Yo tuve la oportunidad de hablar con otros que dan clase en la Sorbona, que viven en París, que viven hoy en día y siguen produciendo, que no pertenecen a esa escuela. No son contemporáneos. Vamos a dar dos nombres. Michael Lowey está vivo, sigue escribiendo, sigue produciendo. León lo conocía muy bien. No es contemporáneo por no pertenecer a esa escuela. Otro pensador con quien el propio León me recomendó leer textos de él. Daniel Benzaid, que también escribió sobre la cuestión judía y sobre el marxismo y la concepción de la historia de Benjamin. Se murió hace muy poquito tiempo. escribía en París no es contemporáneo porque no pertenece a la escuela de Deleuze, Guattari, Foucault, Negri y compañía. Paolo Virno, Tony Negri. ¿No es contemporáneo? Sí, es contemporáneo y es de París. Entonces, León, ¿es inactual, no es contemporáneo? Habría que repensar a qué le llamamos contemporáneo. ¿Quién es el dueño? Después Omar preguntó por ahí, es el único filósofo universal que produjimos. Está bien, digo, me parece bien lo que dice Omar si es en nombre de homenajearlo a León, pero hubo otros también. No fue el único que produjo el pensamiento argentino. Quizá la uva nos enseñen, vamos a mencionar un par de nombres nomás. Carlos Astrada, con quien León no creo que le haya tenido mucha simpatía, ¿no? Pero Carlos Astrada, un tipo también universal, que dialogó desde con Martín Heidegger a Mao Zedong. Miren el arco variado de Astrada, ¿no? Y dice, todavía se discute si escribió o no el discurso de Perón. En fin, un nombre, otro más atrás, José Ingenieros, conocido por toda la juventud de América Latina de la década del 20. Incluso me animaría a decir, rompiendo con el criterio estrictamente académico, porque voy a decir un nombre que no pertenece a la carrera de filosofía, no estaría, en la librería Hernández no estaría en el estante filosofía. ¿Cómo se llama? Ernesto Guevara. No, no es un profesor de filosofía, pero escribió de los manuscritos estos mismos textos que el compañero acaba de mencionar. Che Guevara tiene largas reflexiones sobre este mismo texto y León las conocía, León dio clases en Cuba, y estaba muy orgulloso de haber dado clases en Cuba, y publicó en Cuba textos sobre los manuscritos del 44, que toda la vida me los pidió. Yo a los compañeros que organizan las obras completas creo que le escribí, ojalá encuentren, yo no lo encontré nunca, pero parece que él publicó sobre los manuscritos en la Universidad de La Habana. Entonces el Che Guevara también tiene estatura universal, no como guerrillero a tira tiros, como pensador estoy diciendo, como pensador que dialogaba con Sartre, que defendía el humanismo, en fin. León, si no fue pichón de nadie, ni discípulo de nadie, ¿a quién sintetizó? A una cantidad enorme de autores que muchos se mencionaron, ¿no? Desde Marx y Freud que fueron ampliamente mencionados acá, a otros que no fueron tan mencionados, pero que están muy presentes, porque si ustedes escucharon todas las intervenciones, en todas aparece la noción de cuerpo, el sujeto y el cuerpo, el sujeto y el cuerpo, pero creo que eso, a mi modo de ver, por lo poco que conozco de León y por haberlo escuchado y haberlo leído, no lo toma ni de Marx ni lo toma de Freud, eso lo toma de la fenomenología, sobre todo del último Husser, ¿no? Que escribió sobre la crisis de la ciencia occidental y el mundo de la vida, cómo por debajo de la teoría está el mundo de la vida y el mundo de los afectos, eso es previo, Husser lo escribe previo a que se ponga de moda muchos otros autores que circulan hoy en día, y a su vez un discípulo del último Husser que es Merleau-Ponty, a quien León conocía de cerca, lo tradujo y Merleau-Ponty, aferrándose al último Husser y al mundo de la vida, plantea que el cuerpo es central en la filosofía como objeto de estudio, ¿no? Entonces creo que también hay una presencia de eso reformulado, claro, como nunca te pone la nota al pie, no parece, pero también está masticado Merleau-Ponty, ¿no? me parece, junto con Klaus, Evisart, etcétera. Bien, para terminar, creo que en su originalidad hay un, no sé cómo llamarlo, si freudo-marxismo o freudo-marxismo, o sea, hay una síntesis de Marx y Freud, pero muy original, porque no es la de Wilhelm Reich, no es la de Marcuse, no es la del psicoanálisis francés, es muy a la león, o sea, él hace, él vuelve a masticar, vuelve a cocinar un plato, él hace milanesas con papas fritas, pero lo hace a su estilo, o sea, no inventó las milanesas con papas fritas, pero tienen un gustito diferente al de otras milanesas con papas fritas, ¿no? Entonces creo que hay una mirada muy personal de la filosofía y creo que si rescatara algo, bueno, es un gran pensador crítico del poder, es crítico de las instituciones, eso fue lo que molestó tanto, por eso nunca lo dejaron dar clase en la carrera de filosofía, por eso lo cagaron en el CONICET, porque es muy crítico de las instituciones, no es un pensador institucional, por eso muchos lo jodíamos, vos vas a ser rector de la UBA, vas a dirigir esa institución y medio que se reía, ¿no? Porque él era muy crítico de las instituciones y creo que fue uno de los ejes de su reflexión. También aquí se habló de la violencia, León defendió explícitamente la insurrección armada de los guerrilleros judíos del gueto de Varsovia, lo ponía como ejemplo universal, ¿no? Ustedes recuerdan que muchas veces el propio sionismo se calla la boca, y dicen, oh, los nazis nos dieron una paliza, entonces nos refugiamos allá en Palestina, en un momento que no todos colaboraron o se quedaron calladitos o se bancaron las masacres. Porque León en el texto que vos mencionás, está bien, ahí menciona la Shoah, pero en otros textos él dice, no hubo ninguna Shoah, porque Shoah ¿qué quiere decir? el holocausto, y es un término religioso, entonces tenía cierta ambigüedad ahí León, porque muchas veces dijo, no hubo holocausto, ¿por qué? ¿que era un negacionista neo-nazi? No, hubo un genocidio, el holocausto es un castigo divino, dice, acá no tuvo nada que ver el barbudo supuesto que está ahí arriba, no, no, esto fue un proyecto capitalista de reordenamiento del sistema, entonces llamarlo Shoah al genocidio, decirle holocausto es teñirlo con un color y un perfume religioso que León lo cuestionó siempre, entonces él decía, no hubo Shoah, hubo genocidio, pero bueno, este texto yo no lo conocía, evidentemente tenía cierta ambigüedad, porque evidentemente vos lo leíste y aparece lo de la Shoah, entonces quizás a veces utilizaba el término, quizás no, pero yo he leído que cuestionaba la noción de holocausto, pero defendía a los guerrilleros liderados por Mordejai Anielevich que se organizaron poquitos, ¿qué fierros tenían? Las pocas armas que lograron robarle a los nazis, ¿fueron masacrados? No quedó uno, pero resistieron con las armas contra el nazismo y León decía, esa violencia revolucionaria anti-nazi es legítima porque hoy se habló de la polémica con Oscar del Barco, ¿no? Como si toda violencia fuera mala, según yo recuerdo de los textos, no los traje los libros acá en la valija, pero si lo buscan, él defiende muchas veces con nombre y apellido a los guerrilleros del gueto de Varsovia que lucharon contra los nazis, ¿no? Y una violencia legítima. Bien, núcleo central de su teoría se dijo muchas veces a la tarde y yo lo comparto, el sujeto como núcleo de verdad histórica está en toda su obra, no es el sujeto cartesiano, no es un sujeto desprovisto de materialidad, no es un sujeto matemático, es un sujeto con valores, con ética, con historia, es un sujeto con afectos, es un sujeto con conflictos, es un sujeto con conflictos. Y se puede recorrer desde la izquierda sin sujeto, texto de la rosa blindada donde discute con John William Cook hasta el libro de Freud donde discute con los estructuralistas desde Althusser a Marta Hanecker hasta el último, esa crítica a Althusser del año 2000, ¿no? La crítica a la autobiografía de Althusser, el porvenir es largo, hasta el materialismo ensoñado que es del 2010 si no recuerdo mal, ¿no? Bien, básicamente eso, su gran pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si hubiera todo un filósofo importante tiene una gran pregunta, yo creo que la formuló al final de su vida, que es como que a mi modo de ver ordena toda la reflexión filosófica de León, ¿cuál es la historia del acceso a la historia? Dice, ¿de qué se ocupa la concepción materialista de la historia? ¿De qué se ocupa Carlitos Marx? De reflexionar sobre los modos de producción y sus diferencias cualitativas a lo largo de la historia. Bien, ¿y cuál es la historia de ese acceso a la historia? O el marxismo no tiene historia, que era la paradoja del marxismo de los países del Este. Ustedes ahora ya ni siquiera se encuentran usados, pero, no sé, quizá en la Biblioteca Nacional esté, en los viejos manuales de materialismo dialéctico, postulaban el marxismo como una doctrina sin historia, una doctrina lógicamente perfecta que no se había gestado, que no había habido ningún vínculo con la lucha de clases, con la lucha de los pueblos, era un marxismo sin historia. Perry Anderson preguntó por ahí, probablemente sin conocer a León Rosiner, pero es que acaso la teoría marxista de la historia no puede dar cuenta de su propia historia? Bueno, esa pregunta es la que ordenó toda la reflexión para mí de León Rosiner. ¿Cuál es la historia del acceso a la historia? Y la respuesta está en el sujeto y al final de su vida dice el sujeto en su vínculo con la madre. Por eso habla de la mater del materialismo histórico. Creo que eso es lo principal. Su legado no creo, así como él no fue pichón de nadie, no dejó pichones. No dejó pichones. No fundó una escuela. ¿Quiénes son los rossignianos? O sea, fíjense la pluralidad de gente que hay hoy acá. Todos tenemos miradas diferentes. ¿Cuál es la escuela de León Rosiner? Porque él es León. Después el hijo, bueno, el hijo de Mariate que tuvo su vida. Las grandes personalidades tuvieron hijos, nietos, pero estamos hablando de León Rosiner. ¿Cuál es su escuela? ¿Quiénes son sus pichones? Yo creo que no dejó. Lo que sí dejó es un estilo de filosofía, una manera de pensar, ¿no? De no ir con la moda, no comprar el último grito, no comprar el último grito que esté de moda, no ser sumisos con las instituciones, no ser sumisos con el poder, tampoco ser sumisos con el campo intelectual. Creo que ese es el principal legado de él, pensar con cabeza propia y no ir con la moda, que lamentablemente hoy no está de moda. Muchas gracias. Gracias.